Luego de la derrota del Melgar de la equipa por la mínima diferencia frente al Racing Club en Avellaneda por la Copa Azulamericana 2022, el técnico del equipo Characato, Néstor Lorenzo, habló en conferencia de prensa de los posibles motivos por los cuales no pudieron llevarse un buen resultado. ¿Dónde me da la impresión o repitió argumentos de Chemo El Solar, Roberto Mosquera o hasta Carlos Bustos? Sí, la localidad es importante, nosotros allá tenemos 2.300 metros de altura que también es importante, la cancha, el césped es un poquito más alto, se juega a otro ritmo el fútbol peruano que lo que se juega a cada novedad de intensidad. De pronto el primer tiempo nos costó, llegábamos tarde a la presión, nos costó la adaptación esa y después nos faltó precisión en algunas situaciones que tuvimos y bueno, no nos pudimos ni siquiera empatar pero creo que situaciones tuvimos. Como se recuerda, el equipo mistiano deberá visitar al Ayacucho Football Club este domingo 22 de mayo para mantenerse en la punta del campeonato y el próximo jueves 26 de mayo deberá ganarle al Cuyabá de Brasil en Arequipa para mantener su chance de clasificar a los octavos de final de la Copa Azulamericana. Aunque para eso deberá rezar que el River Plate de Uruguay le gane al Racing en el Cilindro Avellaneda. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.